Hola seres divinos, bienvenidos a canal Taromedius, namasté para ustedes. Muy bien, va campana así, rapidito, ok, va campana. Para los nuevos les cuento que la campana es una frecuencia muy alta, ¿sí? Que conecta, básicamente me conecta a mí con Clara del Oriente en forma rápida, ¿sí? Perdón, el tema es que siempre les cuento que en el momento de la campana ustedes aprovechen ese portal que se abre, ¿sí? Es un portal muy interesante, tendría que, si les interesa estos temas, por favor vayan a la casillita de descripción que hay una lista de reproducción donde yo cuento toda la historia de lo que es una medium y esto puede salvar vidas, literal, estoy hablando que puede salvar vidas porque ahora, hace poquito estaba leyendo un comentario, una persona que tenía mediunidad y bueno, y se suicidó, ¿sí? Es muy normal que las medium o los medium terminen con su vida porque no logran comprender, entonces, por favor, este sello, es muy serio, ¿sí? Ustedes pueden difundir esos videos diciendo, explicando lo que es ser medium, puede salvar vidas. Ahora sí, vamos a la lectura. Va campana. Excelente. Vamos a ver qué energías tenemos para ti en el día de hoy, qué consejos, qué es lo que tú necesitas, ¿sí? Todo lo que tú necesitas escuchar en el momento justo va a llegar en ese exacto instante, ni antes ni después. No está saltando tu energía, por eso aprovecho para contarte que estoy muy súper agradecida por la cantidad de miembros del canal que, dada la condición que yo nunca pido ni nada de eso, me encanta que la gente esté muy evolucionada en este canal y sepa que una de las razones más importantes para progresar en la vida es dar gracias. Y así es súper gracias. Hay un montón de gente, miembros, que yo nunca me imaginé. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga mucho y que los multiplique en bendición y en salud, ¿sí? Bueno, tu primera energía vamos a tomar aquí. Salió todas estas cartas de energía, las vamos a tomar. Tu primera energía es la receptividad. Quiero que observes esta carta, ser divino. Es una persona que está con las emociones, yo diría que con las emociones a flor de piel, ¿sí? Es una mujer que tiene el loto en la mente. Es como que conquistó o está en condiciones de conquistar. Parece dos cartas, pero no. Está en condiciones de conquistar lo que es todo tema emocional, ¿sí? Espero que se vea bien. Se ve medio lejos. Ustedes comenten a ver cómo la ven. Si no puedo poner la cámara más para arriba, estaría bueno también. Podemos probar. Bueno, la siguiente carta habla de las vidas pasadas. Esta carta y esta carta unidad tiene que ver mucho con las emociones reprimidas que muchos recordamos. Esas emociones de otras vidas y, bueno, la mayoría no. Pero estas emociones que tú estás sanando de esta vida vienen de vidas pasadas no sanadas y en este momento te tocó redimirlas, por decirlo de una manera, ¿sí? Eso es interesantísimo. Me encantan esos temas y ustedes lo saben. O sea, lo domino esos temas porque fue lo que me tocó aprender. La pereza es un nueve de copas. Habla mucho de sentimientos, tu lectura hoy, ¿sí? Estás en una situación en que tus emociones muchas veces están buscando. Mira cómo buscas, buscando. Buscando el creador, buscando las respuestas. Estás en búsqueda de grandes respuestas, ¿sí? Que te den luz, ¿sí? Y la plenitud, quiero que observes esta carta que está oscura y tú estás, digamos, ya saliendo plenamente hacia afuera. Y la voz anterior, la emperatriz, que es la suma sacerdotista. Entonces, digamos que hoy tu energía, hoy o cuando tú mires este video, porque estos videos son muy profundos, ¿sí? No es para un día solo, es cuando te llegue. Entonces, digamos que tú estás buscando tu propio camino en cuanto a la fe, lo estás encontrando. En cuanto a las emociones, en cuanto a las situaciones de vidas pasadas que tienes que recapitular, aprender, aprender esas lesiones. Pero actualmente tú estás calmo. O sea, si no estás calmo, calma, lo vas a estar, ¿sí? Porque sabes que estás dando los pasos necesarios para llegar a ser esta suma sacerdotisa. Que la suma sacerdotisa como energía, diría yo, que es lo más grande. Es la persona que puede equilibrar sus emociones, tener esa inteligencia emocional tan necesaria, ¿sí? Para no chocar, para no, para vivir en una armonía, en una plenitud. Y que ese diálogo interno que tú tienes contra ti sea un diálogo de paz, ¿sí? Que tú te puedas decir cosas bonitas, que tú te puedas florecer y puedas aumentar tu fe. Y siempre que tu diálogo interior sea benéfico, tu vida va a ser próspera, ¿sí? Entonces, cuiden lo que ustedes están diciendo. Para estas personas de esta lectura, ustedes están en un camino excelente, ¿sí? Casi que aplaudo. Si tengo dos arcanos mayores acá, vamos a aplaudir. Vamos a aplaudir porque son dos arcanos mayores de muchísimo poder. Te mereces un aplauso ser divino porque realmente la estás luchando. No tanto luchando, yo diría que lo estás entendiendo. Es como que has entrado en un ámbito de sabiduría y de que entiendes las cosas con mucha más facilidad. Eso es lo que se llama despertar de conciencia. Eso es entender las situaciones que antes no lograbas entender y ahora lo entiendes. Para el amor. Para el amor habla del aislamiento. Es hora de desconectar del mundo. Y al mismo tiempo te dice que es ella. Seguro que es ella. La pareja que estás buscando es alguien que ya conoces. O, o, vidas pasadas. Una pareja que ya conoces. Una pareja que si estás soltero o soltera, probablemente estás muy receptivo, ¿sí? Te va a llegar un gran amor porque estás con las energías elevadas para que ese amor llegue y para que te llene de plenitud y haya un gran cambio. Este aislamiento del pasado habla de una persona que dio mucho en el amor romántico. Se brindó al 100% porque tenemos una reina de copas, ¿sí? La reina de copas es aquella energía de una persona que no mide esfuerzos para complacer al otro, a su pareja. Pero la dificultad de la reina de copas es que no piensa mucho en ella, ¿sí? O en él. Entonces tú estás haciendo esa evolución de fe, de espartar de conciencia y te conviertes en una suma sacerdotisa que a diferencia de la reina de copas sí se preocupa por ella misma, ¿sí? La suma sacerdotisa se prioriza, ¿sí? Se prioriza y ahí está la gran diferencia. En cuanto al amor, puede ser que en el... sí, en matrimonio, ¿no? Cuatro de bastos. Vamos a decir lo siguiente. Si tú tienes una pareja y haya tenido una separación, una crisis o algo así, déjame preguntar porque Clara del Oriente no me está permitiendo decir eso que pensé. En el pasado, dice claramente que en el pasado, ustedes fueron muy felices. Le ponés el cuatro de bastos con mucha celebración. El mundo, chicos. Esta persona, esta persona quiere tener todo contigo. Si eres soltero o soltera, vas a conocer a una persona nueva, ¿sí? Porque estás pronto para eso. Tu energía está pronto. Pero si tienes tu personita especial, es verdad que han tenido crisis importantes y justamente esas crisis tienen que ver con saltar deudas del pasado, de otras vidas, ¿sí? Pero en el presente hay muchos sentimientos, tenemos muchos sentimientos y el mundo habla de un comienzo de un ciclo, ¿sí? Ustedes van a poner un borrón y cuenta nueva. Ustedes van a preguntar ahora qué más pasa para el amor, ¿sí? Vamos a ver qué significa eso en el amor. Clarifícame, por favor, la plenitud. Esta reina de bastos, si no me equivoco. ¿No? O de oro. Una reina de oro. Ok. Clarifícame. Acá se dio vuelta alguien. No, esta no es. Vamos a volver a embrajar. Vamos a pedir clarificación para la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa con el diablo y las tentaciones. Digamos que es lo opuesto, ¿sí? Es como que por momentos tú eres muy espiritual o despertar de conciencia. Te gustan los conocimientos de dimensiones o de temas semejantes. Pero también te gusta lo que tiene que ver con el dinero. Tiene que ver con las relaciones íntimas. Y te estás muy tentada. Ojo con los vicios, me dice Clara del Oriente. Eso ya me entró a preocupar. Vamos a preguntar qué significa eso. Ojo con los vicios. Vamos a preguntar qué significa eso. Clarifícame el diablo, por favor. El dinero. Ojo con los... Sí, ya lo había sentido cuando me dijo reina de copa. Reina de oro, ¿sí? La reina de oro es una energía que está muy preocupada con el dinero, con los peces. ¿Sí? Quiero que observen esta bolsita ahí. Sí, o sea, es el dinero. Es una persona, tú estás muy preocupada con el dinero o con un emprendimiento o con algo que tú quieres iniciar nuevo. Sí, es algo completamente nuevo. Lo que dice Clara es que... Ajá, ok. Dice Clara que lo dejes en manos del creador. Que no te preocupes tanto, sino que te ocupes. Ojo con las dudas de que sí, de que hago, o por ejemplo, hablando de lo romántico, regreso con esta persona, convivo con esta persona. Hay como mucha duda en esta situación de esta reina de copa, ¿sí? Y de esta pareja que está ahí y que no está. Pero al mismo tiempo hay mucho deseo sexual, ¿ah? Vamos a ver qué pasa con esta pareja en la parte sexual. De cualquier manera tengan cuidado, sí, porque hay una persona que se va y una persona que duda. No sé si eres tú o tu personita especial. Hay como una duda que siempre yo les digo que la duda es como una piedra en el zapato. Si ustedes dudan, la energía se paraliza. Ustedes no pueden dudar de nada. Si ustedes tienen algo que proyectar, proyecten y sean constantes, pero no duden. Porque la duda ahí es como un freno de manos, ¿sí? Miren, el 24, la persona, la persona. Acá hay una persona que a ustedes les vuelve locos, locas, muy enamoradas las veo, sí. Muy enamoradas. Pero enamoradas bien, no enamoradas obsesivamente, ¿sí? Porque la suma sacerdotisa es una energía que disfruta de la vida, pero sin volverse obsesiva, ¿sí? Veríficame el amor. Solamente háblame del amor, por favor. Háblame del amor de mi ser divino. Vamos a ver. ¡Opa! Bueno. Vamos a ver qué nos dicen. Mira cómo está tu cabecita en cuanto a las dudas, embarazos y dificultades. Ojo con crearte nudos en tu mente, en tus decisiones, ¿sí? Porque ahí está donde Clara me dijo, ten cuidado con las dudas. ¿Se acuerda que ya les dije? Esta carta también me preocupa. Dice, melancolías, depresiones y lágrimas. La luna. Los conflictos, los conflictos, las preocupaciones, suelten eso, ¿sí? Porque ustedes se convierten en una suma sacerdotisa. Para convertirse en una suma sacerdotisa, ustedes tienen que estar desde esta alegría, ¿sí? Desde esta. Alegría y conmemoraciones. Esto y esto es lo mismo. Que ustedes pueden disfrutar de la vida basados en una alegría genuina. Porque no es tampoco es que me voy riendo por payasadas y por disimular o por hacérmela interesante. No, no. Si ustedes pueden vivir en paz con una voz interior, con un diálogo interno positivo y vivir en paz, sea lo que sea que te esté sucediendo, tú llegas a tener la energía de la suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa es una energía que logra todo lo que quiere, porque tiene muchísimo poder. Para el amor, dice que esa persona es un amigo fiel y es un aliado y que tus caminos están abiertos. Así que, por favor, ser divino, disfruta mucho. Tienes que emprender... No voy a buscar un mensaje de los ángeles, por favor. Tienes que emprender este camino que, sí, claro, me vuelve a repetir. Es un camino de reina de copas, receptiva y pronta para todo, a convertirte en una suma sacerdotisa en donde tú tienes no solamente el amor incondicional, sino la paz interior. Ese es tu camino que lo estás recorriendo y te super felicito. Ahora vamos a buscar un consejo. Se me cayó las cartas. El escritorio es un poco chico, así que tengo que acostumbrarme. ¿Qué dice consumidor responsable? Madre mía, tienes el poder de sanar y de ayudar al mundo con tu decisión de comprar solo productos y servicios éticos y respetuosos con el medio ambiente. Como consumidor responsable, eliges invertir en productos ecológicos y de comercio justo. Vives de manera sencilla y compras únicamente aquello que necesitas. Consumidor responsable. ¿Se acuerdan que les dije que había algún problema con el tema económico y el del dinero? Para alguno de ustedes tiene que ver con comprador compulsivo, con no tener una administración organizada en cuanto a la economía y al ahorro. Ustedes tienen que separar un monto de su salario o de lo que ustedes ganan para el ahorro y un monto chiquitito, chiquitito, en la medida que ustedes puedan, no lo que sobra, sino lo que ustedes pueden dar para ayudar a cualquier causa benéfica. Así sea un canal de tarot o un lugar donde cuidan perritos o un lugar que están necesitando de ropa. Ustedes separan un poquitito de ese salario y lo destinan a la caridad en la medida en que ustedes sean responsables de la organización de su dinero, ¿sí? Y también en la parte de qué es lo que tú compras y cómo consumes tu dinero con respeto. Si tú consumes el dinero con respeto, porque el dinero es una energía, si tú no respetas la energía, la energía se retira, literal. Quiero que entiendan eso. En la medida que tú eres responsable con tu economía y eres justo y no tienes deudas, no sacas préstamo, no saques préstamo, porque el préstamo es como cavarse un pozo negro, ¿sí? Sí, ahorra y compra. Si tienes que sacar un pequeño préstamo, que sea muy pequeñito, pero sé muy responsable con lo que tú vas a consumir. Ahora sí, namasté.